Hola, hola. Atenti, atenti, novedad importante. Si vos querés evitarte todos los que son los trámites, los dolores de cabeza, las agarradas de pelo, las crisis existenciales, toda la burocracia, todo lo que implica llevar adelante la tramitación de tu residencia, tanto como de tu cédula, actualmente yo me encuentro trabajando en un servicio de gestoría de erradicación y cedulación. Tenemos dos montos, un monto que implica que vos vengas dos veces a Paraguay y se te entregue tu erradicación y tu cédula en cuatro meses y después tenemos otro monto que implica que vos vengas una sola vez a Paraguay y se te entregue la erradicación y la cedulación en 60 días. Todos los requisitos, todas las cosas que son necesarias y el detalle, de lo que implica cada uno, yo te lo puedo pasar si vos me escribís a mi mail, que te lo dejo acá. Nosotros coordinamos, el pago se hace una vez que vengas y también los documentos y cosas que necesito que me mandes antes de venir, te lo paso por mail. En el caso de que seas argentino, todo lo que tiene que ver con apostillas, también nos hacemos cargo nosotros, así que solamente tendrías que venir el día que acordamos, que vos puedas, y llevamos adelante los trámites. Nosotros te llevamos a los distintos lugares, te ayudamos en todo. Así que, eso, en el caso de que vos quieras contratar un servicio de gestoría para tramitar tu erradicación temporaria en Paraguay y tu cedulación, me podés escribir a mí. También, una vez que ya lo tengas, podemos hacer tu inscripción en el sistema tributario para darte alta con RUC y demás, en el caso de que estés interesado en poner alguna empresa, hacer alguna inversión en este país. Así que, escríbeme al mail y nos ponemos en contacto.